Hola y bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Daniela Niños de Vero y el día de hoy te voy a enseñar a transformar una prenda antigua y básica a una nueva y súper trendy. Así que si estás interesado en ver ese tema, sigue viendo este video. A ver, si bien es cierto, yo he estudiado diseño de moda y tengo los conocimientos para poder crear una prenda de cero. Este video está hecho para personas que no necesariamente han estudiado diseño de moda porque yo voy a ser tu guía para poder transformar esta prenda básica y antigua a una mucho más trendy de manera fácil. Es más, no necesitas máquina de coser. Ahora, si has estudiado diseño de moda o de repente eres aficionada, sabes coser en una máquina perfecto porque podemos hacer unos acabados mejores al final, pero en realidad el proceso es muy sencillo. Lo único que necesitas es prestar atención, anotar bien cuál es el procedimiento y tener materiales como aguja, hilo, la prenda que vamos a transformar, tijera y aplicaciones en lentejuelas, bordados o el que creas convenientes según lo que te voy a mostrar. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, vamos a transformar un blazer básico. En este caso yo he escogido negro, si tú quieres escoger de otro color, perfecto. La idea es que ya no lo uses, que de repente esté viejito para poderle dar un mejor uso. Podría ser de tu mamá, podría ser de tu papá si quieres una onda oversize. La idea es que sea un poco grande. También vamos a necesitar una aplicación para poderle agregar esto a la prenda básica, es decir, al blazer. En este caso yo estoy escogiendo un bordado, es una tela que, aunque no lo crean, la compré cuando estudiaba diseño de moda. Ojo que también podría ser alguna tela que esté en un vestido que ya no utilices. Entonces podríamos reutilizar dos prendas, eso sería buenísimo. Ahora, lo que vamos a hacer es cortar solamente las aplicaciones que tengan forma. Es decir, por ejemplo, acá tengo unas muestras de cómo lo he cortado y la idea es cortar varios para después sobreponerlos en el blazer. También vamos a necesitar hilo. Hilo puede ser del color del blazer o el color de la aplicación bordado lentejuela. De todas maneras necesitamos una aguja. Y también vamos a necesitar una tijera de tela o una grande que te ayude a cortar la prenda principal, una tijerita pequeñita o piquetera para poder cortar los detalles más pequeños y un centímetro. Entonces, para transformar este blazer básico en una prenda mucho más chic y trendy, lo que haremos es la transformaremos en un crop blazer, pero con aplicaciones para que se vea muy trendy y muy chic. Para empezar y podamos transformar esta prenda, debemos cortar. Para tener la medida exacta y buena para volver este blazer en un crop blazer, debemos una de dos. Podemos medir y si vas a medir justamente tu torso para saber cuál es la medida exacta que quieres y el largo del crop blazer, entonces vamos a medir de esta manera. Ponemos el centímetro en esta parte, ¿ok? Y lo pasamos encima del busto porque tenemos que tener en consideración la pronunciación de este y marcamos más o menos hasta donde queremos. Yo por lo menos quiero a esta altura. Entonces decimos que es un 36. Ahora, hay que darle por lo menos unos 3 o 4 centímetros más para tener en consideración y esto sea justamente la costura. Entonces yo lo voy a cortar en un 39, ¿correcto? Ahora, esta medida la pasamos al blazer y comenzamos a cortar. Les voy a enseñar cómo. Entonces colocamos el centímetro en el mismo lugar donde habíamos iniciado a tomar la medida y marcamos en el punto 39 con un alfiler. Puede ser, si quieren, con una tiza. No hay ningún problema. Acuérdense que esto va a ser la costura extra. Y para tener y poder formar bien una línea recta, colocamos simplemente la regla y comenzamos a marcar para después poder cortar. Ahora, la otra opción es que si ya tuvieras alguna prenda crop, simplemente la pongas encima, súper plano, y comiences a marcar. Ahora, para poder hacer una terminación en el blazer bien en el ruedo, es decir, al final, nosotros no vamos a doblarlo y simplemente coserlo porque no se vería bien. Aparte, no tendría función la conexión del forro con justamente la parte delantera del blazer. Entonces, lo que vamos a hacer es embolsarlo. Muy fácil, chicos. Lo primero que debemos hacer es esta parte, ¿correcto? Que es la terminación o donde estaría la solapa del blazer, vamos a abrirla. Vamos a, con una tijera muy pequeña, abrir la costura. No pasa nada, no se asusten por hacer eso, todo se cose. Lo primero que vamos a hacer es doblar la parte delantera con la parte posterior y empalmarla. Lo doblamos, lo ponemos para adentro y encajamos. Esto se llama, chicos, embolsar el ruedo para que tenga una buena terminación. Entonces, lo que sigue es, obviamente, ponerle un alfiler para que se ajuste, ¿correcto? Y así hacemos en todo el ruedo para que después podamos coserlo, ¿correcto? Podamos coserlo. Puede ser en máquina o puede ser también a mano. Por eso les había dicho que no era necesario tener una máquina de coser. Ahora, muy importante para el embolsado. Debemos empalmar costura con costura, costura delantera con costura posterior. De esta manera nos vamos a asegurar de que el saco esté bien embolsado y que no se mueva. Hay que ajustarlo todo con alfileres. Miren, costura con costura. Nuevamente, aquí tenemos todo embolsado, costura con costura. Y así hasta llegar al final. Ahora, para hacer las terminaciones en costura tenemos dos opciones. Una es pasar la máquina o hacerlo con aguja, hilo y a mano. En el caso de la máquina solamente tienes que poner el borde, es decir, el ruedo muy pegado a la patita y hacerle una simple costura. O si eres experto, ya ve qué terminación quisieras hacerle. Ahora, yo les voy a enseñar de una manera mucho más simple y también que va a quedar muy fino y con un buen acabado con aguja e hilo. Lo que vamos a hacer ahora es una costura invisible y de manera interna. Entonces, esto va a ayudar para que no se vea la costura afuera y el detalle sea más fino. Cogemos el hilo, lo pasamos y a la misma altura en esta parte. Cogemos la parte de atrás, es decir, la interior, perdón, y cosemos de esta manera. Cogemos aquí y cogemos aquí. Y así vamos pasando el hilo y se va uniendo sin necesidad de que se vea la costura ni por acá ni por acá. Entonces comenzamos a empalmar nuevamente, pasamos el hilo por aquí, pasamos el hilo por aquí. Mientras más chiquito es mejor porque se va a unir más. Y se dan cuenta cómo va quedando. Súper bien. No se preocupen si no es perfecto porque en realidad al utilizar el mismo tono del hilo tampoco es que se va a ver. Y comenzamos a empalmar, cosa que está completamente unido. Ahora que ya hemos empalmado todo el ruedo y hemos embolsado, lo que debemos hacer para hacer esta terminación, acuérdense que habíamos sacado la costura, para que quede bien pegadito tenemos que simplemente comenzar a unir de aquí, de un lado, con el otro. Así. Y ven que se van pegando. La idea es que quede bien tupidito para que no tengamos este problema de que se está viendo abierto y quede bien bonito. Miren cómo se va pegando y como es del mismo color el hilo, ni siquiera se ve, es decir, no se nota y parece el tramado de la misma tela. Y ya está. Miren cómo quedó. Al principio no parecía, ¿no? Pero ya quedó. Y cuando quieren terminar esto, pasamos el hilo por debajo, así por la costura. Y ahora un truco. Simplemente háganle uno, dos, tres vueltas, jálenlo y ya está. Así se va a hacer un nudito que ni siquiera se nota. Cortan el hilo y ya está. Entonces ahora hemos terminado de hacer el embolsado y los acabados. Miren cómo quedó. Súper empalmadito, ni siquiera se nota. Y así ha quedado todo el ruedo de nuestro blazer. Y este es el resultado del crop blazer. Si se dan cuenta, ha quedado súper lindo. Muy bien. Pero esto no es todo. Le vamos a agregar unas aplicaciones para que se vean más chic y trendy. Pero si tú solamente quieres usarlo de esta manera y ya no ponerle ninguna aplicación, también es válido. Así que hasta ahí quedaría para ti las instrucciones. Si quisieras ver cómo le voy a poner las aplicaciones y que quede increíble, entonces, bueno, sigamos viendo el video. Ahora recuerden que les había dicho que cojan alguna aplicación, algún encaje, lentejuela. Yo ya he cortado por mi parte varias piezas sueltas y lo que vamos a comenzar a hacer es comenzar a colocarlas encima del blazer, como ustedes quieran. Es importante entender que una vez que ya has puesto y has colocado todo como quieres que quede, le pongas los alfileres y simplemente comenzamos a coser, fijamos y listo. Y este es el resultado. Realmente se ve una prenda súper trendy, moderna y única. Así que espero que les guste. ¡Gracias! Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y también el resultado. La verdad es que yo he quedado asombrada de cómo quedó y me encanta. Estoy fascinada. Entonces, dos cosas. Uno, si te gustó este video, dale like y obviamente déjame tus sugerencias de nuevos videos en la parte de abajo y también qué te pareció este video. Si quieres ver más así, qué prendas podemos seguir transformando. Y número dos, es que me encantaría ver el resultado de ustedes. Es decir, cómo ha quedado esa prenda. Quiero ver, quiero ver si realmente ha sido efectivo, si les ha gustado, si se lo van a poner. Y si es así, te invito a compartir esta transformación de prenda en tus redes sociales, en Instagram o en TikTok y que me etiquetes. Estoy como The Velvet Secret en las dos cuentas para poder ver y obviamente intercambiar este contenido increíble. Nada, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero verte nuevamente por aquí. Así que no te olvides de suscribirte al canal y también, obviamente, seguirme en mis otras cuentas. Eso es todo. Me voy. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!